El asesino intelectual, Marco Antonio García Morales, el juez que lo exoneró, es el juez Emanuel Reina Vélez, del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tlapa. Ese es el juez, también para que quede registro de quién es el que lo liberó. Ya se está apelando en ese caso, porque finalmente es el autor intelectual señalado por los asesinos materiales, del señor Arnulfo, y ojalá se le pudiera dar un apoyo, un seguimiento, para que no se cometa una injusticia y el autor intelectual quede libre, no solamente en temas de asuntos políticos, en partidos políticos, sino que el asesino quede libre, el autor intelectual. Con respecto a lo que señala de Chiapas, yo entiendo y mi planteamiento tiene que ver con la estrategia también de seguridad nacional, de seguridad interna. Si pienso en el Ejército, pienso en el plan de N2, es decir, seguridad interna y cómo funciona o cómo opera el Ejército. Entiendo la decisión y creo que millones de mexicanos la celebramos a la hora de dar un giro, en donde la orden ya no era como en el sexenio de Felipe Calderón o Peña Nieto, que era de ejecutar. Y usted ha mostrado aquí varias veces las gráficas de cómo antes no eran detenidos, sino que eran asesinados. Tenían que ver policías estatales o fuerzas armadas, dependiendo del presidente en turno. Aquí, en materia de la decisión interna, de la operación interna del Ejército y de la Guardia Nacional, es que uno entiende que no intervengan durante una confrontación. La que hubo en la Jerío, en frontera con Malapa, en septiembre pasado, los pobladores en los testimonios dicen, el Ejército llegó dos días después de los enfrentamientos. Cuando pararon, cesaron los disparos, el Ejército entró. Yo puedo entender una lógica en ese sentido de evitar un enfrentamiento, tipo la decisión que se tomó en el caso de Sinaloa, hace años atrás. El punto es que las poblaciones están de veras a la intemperie y muchísimos perdieron el trabajo. Cuando usted saca las gráficas, por ejemplo, la vez pasada, si los índices de violencia o de ejecutados o de personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, si en Chiapas disminuyó y la ponen, ponen un dato casi hasta el final, en comparación con los otros estados, lo que no se mide ahí es qué poblados fueron tomados por los cárteles. Y aquí hablamos de las presidencias municipales, de los transportes, que es lo primero que vemos que toman el control. Y que cuando se toma el control, lo mismo hicieron en la zona altos, incluyendo San Cristóbal, incluyendo Chenaló y toda esa parte de la zona altos. Acá en Frontera Comalapa hicieron lo mismo. Son los transportes públicos, las mototaxis y los locatarios, los que no quisieron entrar al cártel, perdieron sus locales. Los taxistas, los taxistas que no quisieron entrar, perdieron sus taxis. ¿Qué va a hacer esa gente ahorita? Porque ese es el… le prometo que no le miento, que es un terror que se tiene ahí de cómo lo están viviendo. Y esa parte en materia de la Estrategia de Seguridad Nacional, cómo se va a atender a estas poblaciones. Y ojalá no se tome como que lo… estoy golpeando a su gobierno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que estamos documentando ahí y que uno ve a la gente y es muy fácil, a lo mejor desde la ciudad, dar una opinión y con otros compañeros o colegas, o como los que ponía usted aquel día, actores de la oposición, expresidentes, que dar una opinión sin ir ni ver lo que está viviendo la gente ahí. Esa es la parte, presidente, que nosotros queremos colocar. Sí, vamos avanzando. Vamos avanzando. Hay dos planos, dos niveles para atender el problema de la inseguridad, de la violencia. Uno es atender las causas que originan la violencia y eso no se atendía. Bueno, yo les comento que no, o repito, no se atendía a los jóvenes. Por ejemplo, y ahí están los datos, cinco sexenios atrás, 7 mil millones para atender a los jóvenes, 7 mil millones en 30 años. Nosotros, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa, sin incluir las becas, 100 mil millones. Entonces, estamos atendiendo las causas. Por eso, hay una disminución de la pobreza en Chiapas, porque estamos dándole respuesta a la gente, que no le falte lo básico, que tengan ingresos que tengan para su alimentación, que tengan para sus satisfactores. Eso es una diferencia importantísima, mucho, mucho, muy importante. No hubiésemos podido detener la violencia si no hubiésemos iniciado desde el 2019 con los programas de bienestar. No hubiésemos podido. No se puede, ni teniendo un policía en cada esquina o 50 policías en cada comunidad. No. Hay que atender las causas. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Bueno, esa es una diferencia y nos está dando resultados. Yo recuerdo que cuando me preguntaban ¿y qué van a hacer en materia de seguridad? Porque el pensamiento conservador es muy autoritario. Mejor dicho, los conservadores son muy autoritarios. Todo lo quieren resolver. Con la mano dura. Se ponían así en frente a la televisión. Decían, no me va a temblar la mano. Eso era lo que decían. La ley es la ley. Cada vez que se expresaban así y los vamos a aniquilar o van a tener su escarmiento. No. Matanzas de jóvenes. No. Eso no debe aplicarse. Pero no solo en México, en el mundo. Hay esa postura fascistoide. Es el diente por diente. La ley del talión es una concepción. La fuerza. La fuerza. Entonces, eso no. No. En eso llevamos ventaja. Y lo otro también. Porque dicen la fuerza. Pero resulta que todas las policías y las corporaciones estaban infiltradas. Y que incluso no había. Tú me dices, a ver, allá en la grandeza, en Motocintla, en frontera Comalapa. A ver, pues, imagínate que en el mejor momento de la Policía Federal eran 40 mil elementos. en la mitad se encargaban de cosas, de asuntos administrativos. Y la otra mitad eran operativos. O sea, bebían 20 mil para todo el país. Porque el Ejército y la Marina no debían participar, no podían participar constitucionalmente en tareas de seguridad pública. entonces eran las policías municipales, las policías estatales y 20 mil elementos de la Policía Federal sin cuarteles. Cuando iba la Policía Federal a un estado porque se complicaba, se hospedaban en los hoteles o en campamentos o a la interperie. ahora no, ya son 120 mil elementos de la Guardia Nacional y no están concentrados, están ya en 400 cuarteles. y estoy seguro no tengo el dato preciso de que en esta región de la que estamos hablando en Cintalapa en perdón en Motocintla en Chico Muselo en Langostura ahí debe de haber algún cuartel de la Guardia y van a quedarse fijos y en Chiapas vamos a tener ya un número importante de cuarteles en todo el estado y ahora puede ser que estén extorsionando y actuando de manera delictiva estas bandas pero no hay impunidad no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes entonces es cuestión de que vayamos avanzando y vamos a lograr aquí está mira todas estas de amarillo no existían son cuarteles de la Guardia Nacional y vamos a tener en todos lados mira tenemos el cuartel como la que pasa es que bajamos poco a poco pero esto no existía en Chiapas también es así que aquí cerca por aquí está este Langostura estamos construyendo un puente estamos construyendo un puente dos allá en la en el vaso de la presa de Langostura y de repente empezaron a extorsionar a los constructores del puente de Langostura que ya lo fui a visitar pues ya se envió un refuerzo de la Guardia para la construcción del puente y estamos por iniciar otro en Rizo de Oro que esto va a ayudar mucho porque Tuxela está por aquí y de aquí para acá en línea recta es muy cerca pero como hacen falta estos dos puentes se tienen que venir por acá por acá sí no no tan chilón o por la costa entonces estamos trabajando en toda esta región y vamos a a seguir y cuando terminemos van a quedar muchos elementos ¿cuántos tenemos ahora en Chiapas de la Guardia Nacional? Miren mientras le mientras le pasan ese dato ahí está ya cuatro mil no una 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 anterior que que tengas eso mira este es muy interesante estas son las fuerzas de seguridad en Chiapas solo lo que tiene que ver con el gobierno federal ejército marina y guardia quince mil elementos policía estatal y municipal ocho mil son veintitrés mil elementos nosotros tenemos casi el doble esto no existía en Chiapas y vamos a seguir reforzando las acciones para proteger a la gente ese es el punto que plantea la gente que está haciendo la Guardia Nacional o que está haciendo el ejército poniéndole este ejemplo por ejemplo de Chico Muselo frontera Comalapa la Concordia donde incluso tenemos testimonios de gente de Tuxtla y de la Concordia que trabajan en el Tren Maya y que sus familias que son de ahí ya se exiliaron están en Estados Unidos y tenemos los nombres y todo porque dicen tomaron el control nos despojaron de nuestra tierra asesinaron a los trabajadores los colgaron en una de las presas que está ahí y están los testimonios con los datos el punto es la presencia de la Guardia Nacional en esa lógica de la estrategia de seguridad que insisto yo comparto esa parte de 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 no estar confrontando pero hay una línea con la defensa de la población cuando está siendo atacada o secuestrada o presionada y esa es me parece que un hilo delgado que las poblaciones no terminan de entender porque dice pues aquí está la guardia pero nada más los ven pasar y no los detienen y no hacen nada y creo que hace falta ahí una comprensión mucho mayor e información de qué están haciendo y cómo cómo supervisamos el trabajo que hacen ellos por ejemplo ahí vamos ahí vamos avanzando es atender las causas que haya bienestar y que tengamos presencia de las fuerzas armadas de la Guardia Nacional para proteger a la gente sin represión le voy a poner un caso que aquí se vio de repente porque estos grupos ya sea por manipulación por este antes antes más por la necesidad que tenía la gente de recibir una despensa van creando una base social de apoyo ahora ya menos mucho menos o a veces también por la fuerza entonces tienen esa esa base social esto pasaba mucho con el robo de los combustibles huachicol se ganaban el apoyo de la gente bueno allá en la lacandona todavía hasta hace poco llegaba un avión con droga y había una base social que protegía a los delincuentes a los narcotraficantes para que no permitiera que entrara la guardia nacional o el ejército y pudiesen sacar los paquetes de cocaína y llevárselos porque si no la gente detenía a miembros de la guardia nacional o sea estamos hablando de la realidad poco a poco eso ha ido cambiando la gente nos ha ayudado mucho y ya no se presta y pues también van perdiendo el miedo porque la libertad no se implora la libertad se conquista y uno no puede ser esclavo le agradezco presidente yo nada más cerraría diciéndole en los pendientes que quedamos esta es mi segunda intervención en el año y la del 30 de diciembre quedó pendiente que nos respondiera el secretario de comunicaciones y transportes quien es el dueño del viaducto y por qué el dueño del viaducto bicentenario si es que está OHL aliática pero el abogado Pablo Díez Gargari ha peleado y ha demostrado también ahí que no es que no debería ser y que debería ser un bien de la nación y quedó de responder ese 30 de diciembre del año pasado pero hoy o mañana te responde